hola un saludo aquí seguimos con un action bird de este episodio 10 y bueno ya tenemos nuestro gancho y nuestro gancho y nada vamos a continuar explorando el mapa nos queda esta zona de aquí todo esto ya lo tenemos mirado o sea nos queda esta zona de aquí vamos a ver si podemos ir a algún sitio ahora en teoría si que podemos ir por aquí no por aquí arriba no podemos ir ahí arriba sí que había un nodo de energía me parece o era aquí o era en el anterior vale pero vamos a intentar ir por ahí vale vale todo esto perfecto vale aquí ya podemos ir pero no no podemos ir del todo porque nos falta hijo de puta muquita eh los cabrones eso vale ahí está el nodo de energía bueno una una pieza del nodo ese a lo mejor los cabrones te van a te van a van a joder bastante tienes que hacerlo que no tienes que hacerlo bastante bajito va a costar eh quizás si lo haces muy rápido puedes balancearte y avanzar por todo el techo un fragmento un fragmento 5 de 5 wow ahora si que más energía perfecto vale 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 entonces es fácil fácil si caemos aquí abajo la liamos o parta o no como que tenemos que regresar no si caemos aquí abajo no porque ya lo vamos a subir no vale como que la liamos parda vale 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 ya se va a andar por los techos o sea que esto ya esto ya es easy uff vale mejor masear el botón vale mejor o sea te cuelgas vas aquí pulsando no y ya cuando llega a tope y se suelta no se va lanzando o sea mejor mejor vale vamos a subir por aquí lo mismo vale no se que habrá por aquí no pero uff se ha quedado ahí parado vale mmm interesante ah amigo mira la de la otra hostia un bioma nevado un bioma nevado vale puede que no sea el sitio donde tengo que ir pero vamos a ir vale ok parece que no vamos a poder ir eh porque yo por mucho que quiera bueno si vale eh tampoco vale vale aquí no nos vale de nada esto pero aquí si vale podemos saltar por aquí pero ahí tampoco puedes llegar puedes llegar ahí va vale jaja perfectísimo mmm ah vale si yo ese de ahí vale esto no hace nada son bastante pasivos o sea vale vamos a mirar un momento por este lado a ver lo que hay no sé si tendría que bajar mejor o o seguir por arriba o seguir por arriba no sé no tengo ni idea vamos a seguir un poquito por este lado vale aquí hay como plataformas ahí no podemos subir es que no sé es que no sé dices es aconsejable bajar aquí podemos podemos ir aquí podemos ir aquí podemos ir esto es lo de antes aquí puedes ir perfectamente y y vuelves a aparecer donde estaba el otro necesito es nuevo bueno nuevo ahí hay una un sitio para ir un sitio para ir con drone casi no porque estoy intentando saltar por ahí pero puedo lanzarlo no un momento puedo lanzarlo justamente arriba a no tengo que lanzarlo en ya un an un poco interesante esto vale por aquí no puedes ir no a ver quizás si ahí está me he caído y no quería caerme o si no no puedo ir no puedo ir a esto es para ir con el drone la verdad que no lo sé no sé si esto es para ir con el drone pero tenía toda la pinta no 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 puedes ir todos los hitos con el dronecito ¡A lo mejor no tienes que ir! ¡Cabrame! ¡Hostia! ¡Vale! 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 ¡Reflector! Los proyectiles rebotan las paredes ¡Wow! ¡A lo mejor! ¡A lo mejor! ¡A lo mejor! ¿Tenemos un reflector? ¿Tenemos un reflector? Madre mía, ¿no? Vale, ¿cómo tenemos el mapa? Hmm... Interesante Deberíamos de subir un poco más todavía Pero claro, ahora... Hombre... Va bien que reboten, pero... Parece que tampoco quita tanto... El reflector este, eh... Para mí que... La otra... El... El otro arma... Me he equivocado Perdonad, eh... O sea... Por la tos y eso... Ya lo he dicho varias veces, ¿no? Pero que sabe Superman, ¿no? Pero... Le voy a tener aquí... Semanas, semanas... A veces me duran hasta meses... Vale... Un momento... ¡Dios santo! ¡Nicita! ¡No pate! Hombre, no está nada mal la... Ah, vamos a seguir llevando la... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hacen! Ah, vamos a seguir llevando la... ¿Por qué no? ¡Ja, ja, ja! Voy viendo por aquí, simplemente por si encuentro algo, eh, o sea, aquí es lo de antes, oh mira, una, vale, hay una puerta, a ver, abajo tiene un safe, no, ahora sí que debería de regresar hacia atrás, seguramente, oh, otra, parece que no podemos morir, eh, oh, gracias, gracias, vale, pues no sé si, bueno, da igual, vamos a seguir avanzando, a lo mejor en algún momento tenemos que regresar atrás, mmm, no hay nada aquí, eh, ay, vale, dios, que putada, vale ufff, no, no, tienes que, vale, vale, ajá vale, parece que no hay nada por aquí, oh, nada, ahí sí, parece, pero pero no, todavía no vale, 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 pues parece que no se puede ir más allí, no, o... o yo no sé cómo ir, claro, también puede ser eso, eh, vale, vale, porque aquí no hay nada más para yo poder... ... ... ... ... ... En cierta manera tiene su cosa, ¿no? ¿Y usted arma? Vale. Vale. ¿Qué tenemos aquí del mapa? ¿Hacia arriba o hacia la derecha? Parece que la salida va a ser por aquí por la derecha, ¿no? Bueno, por la derecha no creo que por aquí sea la salida, ¿no? Vamos a mirar. A ver. Por aquí no podemos pasar. Mierda. ¿Por qué? ¿Está mirando? Digo, a ver si puede rebotar y... Vale. ¿Qué pasa con el diagonal? Vale. ¿Qué pasa con el diagonal? ¡Y-ло! ¡Y-Llanzamiento de drones mejorado, aumenta el alcance del drone remoto. ¡O-oh! ¡Hostia! ¡Mamí, ¿no? ¡Oy! Vale No, me cuesta más aquí No, me cuesta más aquí Para algo tenía que valer, ¿no? A ver Vamos Perfecto Otro poder Muy bien en el capítulo este Muy, muy bien también ¿Qué harás? Hmm Suspechosas, ¿no? Vale, perfecto Tenemos el drone Al drone Por arriba parece que hay una salida No, no hay Tenemos que entrar por aquí Vamos a salvarlo ¿Por qué no? Ya que estamos justamente aquí al lado Lo salvamos Y vamos a Continuar por aquí Ya va siendo el momento De que regrese Hacia atrás, ¿no? Pero pasa que Yo supongo que en algún momento Te van a decir Que regreses Y esto ¿Es diferente? Ostras Va a ser que por aquí No podemos pasar por ningún lado Con mucho que yo quiera Bueno, podemos intentar un lanzamiento de drone Tiene pinta que con el drone El problema es que El problema es que con el drone Si lo lanzo hacia arriba No puedo girarlo por el lado Ese es el problema que tiene, ¿no? No Y si lo pongo por aquí abajo No llego hasta ahí arriba Ni flipando, ¿no? O sea Interesante, ¿eh? Según esto ¿Y cómo? Uy ¿Y cómo se ve? Es para el drone Sí o sí Pero Claro, dices ¿Cómo lanzas el drone Hasta ahí? Claro Es que no se puede lanzar el drone Por mucho que yo quiera lanzar Ah Que puedo Desplegar el drone Donde quiera Vale Pero no podemos pasar, ¿no? Como que necesitamos un Un drone Mejor Vale, vale, vale Vale, vale Bueno No pasa nada No pasa nada Parece que por aquí Ya no hay más Más salida, ¿no? Da la sensación Vale Entonces tenemos que regresar Vamos a regresar por aquí Un trozo Un trozo Un trozo A ver Uh Que lanzado el drone ahí Por aquí no hay nada, ¿no? No Vamos a ver Chiquitín Cuando teníamos 20 Vale Pues tenemos que regresar Porque Todo esto ya lo hemos hecho Vale ¿Vale? No No, no No se puede No 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 Página de diario. Demencia mortal y aberrante. El algoritmo en sí es retorcido y cambia en un momento a otro. No hay ningún punto en el que Atetos termina y comienza Uruku. Es simplemente un tormento continuo. Si yo muriera ahora, ¿despertaría compasivamente como mi antiguo yo? ¿O como esta amalgama viendo por siempre el peligro en cada sombra? Pues casi... Casi, casi, ¿eh? Claro, he tirado... Mi drone. Lo bueno es que no tienes que... Ahí va... Jodido... Vale... Pero lo haces... Pero no... Por mucho que hago así... No... Ahora que lo paro, lo paro... O sea... Nada... Bueno, pasamos de eso, si es un fragmento... Vale... Pues vamos... Vámonos de aquí... ¿Cuánto llevamos? ¿Qué nos estoy mirando? ¿Qué nos estoy mirando? 23 minutos... Vale... Hemos mirado todo esto, ¿vale? Todo está correcto... No podemos pasar por allí... ¿Por qué? ¿Por qué no podemos pasar por allí? Pero no me acuerdo... Eh... Ah, sí... Porque no podemos romper la zona esa... Vale... Entonces tenemos que regresar... Regresar por esta zona que ya la hemos visto toda, ¿no? No me queda ninguno... Bueno, me queda... Ah, no... Vale... Allí a la derecha no... No... No había nada... Para... Para pasar... Vale... Por aquí tampoco podemos pasar por ningún sitio... Es decir que... Tenemos que continuar por aquí... Escalando... Pero... Ya está... Vale... Vamos... 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 Tenemos ahora... Para poder regresar por todo... Ahora podemos... Podemos ir por todos los sitios, eh... O sea... Por todas las cosas donde no podemos ir... Podemos ir... Eso está... Está todo prácticamente hecho... Vale... Es abajo del todo a la izquierda... No sé... Pero me da la sensación de que este arma... Quita más que... Que la otra... Tanto lleno de drone... Ah... También me dijo que tenemos que ver... A la... Tipa cabeza... A la... A ver... Estamos aquí abajo... Ahora podemos tirar por aquí... Por la... Por aquí, ¿no? Podemos ir por aquí... Perfectamente... Podemos ir por aquí... Creo... Hostia... Esto quitaba un huevo, eh... Esto quitaron un montonazo... Ah, no, no, no... No podemos ir por aquí... Porque está... Coño... No... No... Porque... Lo tenía salvado aquí arriba... Qué putada... Qué putada... Tiene que haberlo salvado... Vale, vale... Ahí no podemos... Pasar... Porque había... Meca corrupción... ¿No? Y no podíamos quitar eso... Vale... En verdad tienes que dejar... Hay que pasar... De todos los enemigos estos... Vamos... Total... No hay caídas... No hay caídas... No hay daño por caídas ni nada... Osea que... Pasando olímpicamente de todo... Ahí va... Pasando... Vamos a ver Por aquí Vale 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 Ah Dios Te quita un montón Yuhu Vale Este ya lo hemos mirado Y es una mierda Entonces Pasamos de aquí Vale Nos queda este de aquí Vale Nos queda este de aquí Y nos queda el punto salvado Por ahí a la derecha Si Vale Pero si me cuelgo No puedo atacar ¿Correcto? Si me cuelgo No puedo atacar Ese es el problema Que no puedo atacar Y por allí atrás Si que había Algo Pero Va a ser jodido O sea No sé si ir Aquí atrás Intentamos Esta puerta No sé si lo voy a poder conseguir Eso Lo picado Que no puedo decir No No soltarlo vale a ver vamos a No sé si por aquí será bueno, pero bueno, es un nuevo sitio para ir, ¿no? Vale, uff, madre mía, quizás esto ahora dices Vale, es jodido, ¿eh? Aquí Vale, no podemos ir, ¿eh? Vale, necesitamos alguna cosa que nos permita como algo más, o sea, necesitamos un poder más Vale, vamos a guardarlo aquí abajo y lo dejamos ya a este capítulo por aquí, ¿vale? ¿Se podría quedar esto ya abierto? Para siempre Vale, me ahorraría tener que hacer otras cosas, pero ahora que cuando lo quitemos otra vez eso estará mal, pero bueno Vale, vale, vale Vale, 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 vale Guardamos y en el siguiente vamos a ir retrocediendo y completando las zonas que nos faltaban Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo